¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Queréis conocer mi casa? ¡Pues vamos! ¡Buenos días chicos! Bienvenidos a mi remanso de paz. Este piso es pequeño, pero para dos personas tiene todo lo que necesitamos. Empezamos a verla. Comenzamos con la habitación. ¿Qué pasa? Bienvenidos al lugar donde recargamos las pilas todos los días. Como veis es una decoración sencilla y agradable. Y esta pared que estáis viendo, cuando venimos a este piso, ya estaba. Y que sepáis que nos encanta. Así que vamos a seguir con los detalles. Este cuadro lo compramos en Nueva York, en el puente de Brooklyn. En el medio del puente había un señor haciendo láminas. Y no nos pudimos resistir, así que lo compramos. Y estas tres estrellas que veis son Woody Woodpeaker, la estrella de PortAventura, Bugs Bunny, la de la Warner y por supuesto nuestro querido Mickey Mouse de Disneyland París. Que cuando venía de París en el avión, se le veía tan nostálgico. ¿Lo veis? Pues aquí tenemos la cocina. Con su lavadora, la cafetera con forma de donuts, la batidora trituradora, el microondas, el horno microondas y por supuesto no puede faltar el frigorífico. Aquí están todos los imanes de todos los lugares en los que hemos estado a lo largo del mundo. La verdad es que nos encanta este tipo de souvenir. Que además de traernos un montón de recuerdos, le da a la cocina un toque de color y alegría. Que nunca viene mal. Este es mi laboratorio, donde realizo mis experimentos. Y luego si están buenos, me los como. Y si no, a la basura. La verdad que esta cocina está muy bien para el tamaño de la casa. No nos podemos quejar y tenemos de todo. Y como en todas las casas del mundo, aquí está su baño. Con el espejo, el lavabo, váter y por supuesto su bañera. Como veis, es un baño bastante amplio y luminoso. Y por aquí está. Un armario, el cesto de la ropa y la macroventana. Y este es el baño. Un baño normal y corriente. Y tengo que decir que es un baño más grande de lo normal que en otras casas más grandes. Y lo que más nos gusta de este baño es esta enorme ventana que le da una luminosidad celestial. Este salón ha cambiado mucho desde que llegamos a esta casa. Pero poco a poco lo hemos ido transformando en un lugar acogedor, cálido y principalmente que nos transmita paz y descanso. Ya que es en este especial lugar de la casa donde nuestros sueños comienzan a hacerse realidad. Y como habréis visto, lo tenemos repleto de recuerdos de todos los viajes. Viajar es vida. Cuando viajamos a cada país, nos traemos un trocito de él. Como veis, tenemos muchos trocitos de una pequeña parte del mundo. Cada souvenir tiene una anécdota que contar y una aventura que hemos vivido. Así, países como Tailandia, Malasia, Vietnam, Italia, Singapur, Estados Unidos y unos cuantos más nos han mostrado su cultura, su gente y nos han acogido con los brazos abiertos para enseñarnos, en algunas ocasiones, a ver la vida desde otro punto de vista y no creer que nuestra manera de pensar y actuar es la mejor o la más correcta. Este armario vitrina lo tenemos prácticamente lleno debido a uno de nuestros hobbies que es hacer pequeñas maquetas de metal, principalmente edificios y monumentos del mundo. Tenemos más de 60 y es que no vemos límites. Pero son tan bonitas todas que no podemos asistirnos a hacer más y más. Y en esta otra vitrina tenemos el área de Biología y Geología. Lo que veis es solo un 10% de todo lo que tengo guardado y no puedo exponer por falta de espacio. Pero algún día os lo enseñaré. Esta pintura la trajimos de Hanoi, capital de Vietnam. Y pensaréis que cómo la hemos traído, pues obviamente sin marco y enrollada. El marco se lo pusimos una vez en casa. Esta imagen refleja exactamente cómo es una ciudad vietnamita. Esta misteriosa figura es una Apsara. Las Apsaras eran ninfas acuáticas de la mitología hindú y se las representaba siempre en torno a elementos musicales. Como ballarinas de la corte del semidios Indra. Las Apsaras seducian a mortales, reyes y sabios, a quienes Indra consideraba amenazantes por su poder. Esta lámina está hecha en papel de arroz y se ha calcado directamente sobre las piedras de los templos de Angkor, en Camboya. Como veis, esta señora vendía un montón de estas láminas en el trayecto que transcurría entre un templo y otro. Y hasta aquí chicos, el vídeo del house tour. Si os ha gustado, dadle al like, dejad muchos comentarios y suscribíos si aún no lo estáis. Y como siempre, muchas gracias por aguantar hasta el final. Adiós. Adiós.